¡Hola, bro! ¿Cómo se ve ahí? No, Aldo, Aldo, ¿cómo se ve? Aldo da buenas indicaciones, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuantarían esa indicación de Aldo ahora? ¿Cómo se ve? ¿Ah? Ya. Acá está el cabo. Sí. Oye, pero si trato de meterme por ahí o no? No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 No me apretó donde venía medio cerrado ¿Sería más fácil si la vamos a tirar por acá? ¡Vamos! Ah, la segunda ya subí yo de vuelta. 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 No hay que ir No hay que ir No hay que ir Espérense ahí Es que se va Ya 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 Esperen Ya Está Si pero está Ya Más Ya Si aquí ya O más arriba Ya Ya Ahí si Ahí si Ahí si Gracias 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 No 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 El pedalín de este otro lado está trabado, está pegado. El pedalín de este otro lado 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 está pegado. Yo igual patiné Sí, caí para el otro lado Carlitos no va a alcanzar a llegar a la carrera yo creo Carlitos hay que tirar los demás abajo Gracias por ver el video